¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Daniel Petrucci y bienvenidos a un nuevo video. Este video es más personal que otra cosa, no es de videojuegos, es un video un poco random por así decirlo y es que ya pasaron varios años y veo que el canal está pues súper estancado, han pasado varias cosas desde que no subo contenido, porque igual las visitas pues bajaron demasiado, nuevas plataformas que salieron a la luz, bla 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 De hecho esta dinámica la saqué de MrBeast, yo creo que ya lo han de ubicar, ha hecho un montón de cosas bien bien locas pero bueno, si no lo ubican pues vayan a ver su canal, está bastante chido, pero bueno, él implementó una dinámica que es muy parecida a esta El fin de este video básicamente es como una cápsula de tiempo, actualmente tengo 27 años para las personas que no sabían porque luego me dicen, es que te ves más jovencito, te ves como de 18, ya lo sé papu, es que me cuido bastante bien, pero no Tengo 27, o sea que en 3 años estaría cumpliendo 30, y no solamente estaría cumpliendo 30, sino que también estaría cerrando mi canal definitivamente si es que no llegamos al estimado que estoy a punto de decir Amigos míos, de aquí a 3 años le voy a echar todas las ganas posibles, se los juro que voy a tratar de darlo todo pero si en un dado caso las circunstancias no me dejan llegar al número que estoy a punto de decirles en 3 años, pues me iré Este video lo grabé el 1 de diciembre en la noche, de hecho por eso estoy ocupando todas estas luces, para que igual como ya no hay luz de día, pues ni modo, lo estoy subiendo a YouTube el 2 de diciembre y ustedes no sé en qué momento lo estén viendo, pero bueno, si en 3 años amigos míos no conseguimos mínimo 100.000 suscriptores me iré, pero me iré de esta plataforma, ¿vale? A lo mejor estaré activo en las demás, o en las que salgan de aquí a 3 años yo creo que sí van a salir varias, pero al menos YouTube pues quedará en el olvido si es que no llegamos a esa cifra en 3 años Así que ya sin más, acompáñenme en esta aventura que va a estar un poco larga pero creo que lo vamos a lograr, y si no, a mí me gustaría llamarlo un nuevo inicio Así que ánimo amigos míos, vida solo hay una ¿Qué estás haciendo para cumplir tus sueños? Ha sido un largo viaje, ¿no? Y lo que falta Nos vemos en 3 años